¿Te acuerdas de esta canción? No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día a cambiar mis penas por tus alegrías y ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana a vivir constantemente enamorando a soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca ni a tu risa, ni a tu loco proceder ni a tus besos con los que me vuelvo loco ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca ni a tu risa, ni a tu loco procederé ni a tus besos con los que me vuelvo loco No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscura a saber que esto es amor y no aventura No renunciaré a encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré, yo sin ti sería un barco a la deriva uno más de los que van por ahí perdidos Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca ni a tu risa, ni a tu loco proceder ni a tus besos con los que me vuelvo loco ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca ni a tu risa, ni a tu loco procederé ni a tus besos con los que me vuelvo loco ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco procederé ni a tus besos con los que me vuelvo loco ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré No renunciaré No renunciaré